muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot continuamos aquí con las aventuras de bardock vale en este cuarto dlc de Dragon Ball Z Kakarot y bueno haciendo un poco en resumen de los capítulos anteriores vimos un poquito al principio como como lo que es la historia no como arranca algunas misiones que les mandan a hacer algunas aventurillas que se encuentran pues eso estuvimos un poco ayudando a sus amigos para también presentarnos un poco el juego que los conozcáis si no los conocíais y si no pues bueno simplemente para verlos y tal no estuvimos combatiendo contra los canasianos que vimos que a bardock le habían como implementado no una especie de habilidad no le habían dado un golpe le habían transmitido una habilidad para ver el futuro y todo se empieza entonces poco empieza a tener flashback le llevan a curar y a partir de ahí pues en ese momento pues como que empieza ya un poquito cada vez más a tener más flashback más flashback referentes a su hijo y al planeta vegeta sabes sucesos que van a ocurrir y a bardock lo tiene bastante un poco desconcertado así que nada vamos a ir a tenemos que ir a ayudar a sus amigos vale tenemos que ir al planeta mid y nada bueno ha aparecido por aquí porque ha estado estuve ayer buscando bolitas y todo esto está descoloritos para subir un poquito el nivel que está subiendo leal al personaje un poquito algunas habilidades estaba aprendiendo habilidades vale estado desbloqueando algunas habilidades y tal y hacer un poquito más más grosso más fuerte y nada vamos a ver qué tal qué tal se nota a ver qué tal se nota a su hijo al mereka Vamos allá, espérame chicos, ya voy, montar la cárcel a ir al planeta, a ver que nos encontramos en el planeta, yo ya se lo que vamos a encontrar y va a ser jugosillo. ¿Qué? ¿Dónde está? He he he, no era cero. No había nadie. ¿Esto es el planeta de Miito seijín? ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias a todos! ¡Ah! ¡No! ¡No lo confío de la noche! ¿Por qué me voy a ir a los sueños de la gran familia? ¡¿No lo ofrezco? ¿No? ¡¿Qué?! ¡He! ¡No lo asesino! ¡No lo deje! ¡No lo deje! ¿Qué es eso? ¡Ah! Claro, ahora me comento una cosa. ¿Q-Pandó? ¿Qué? ¿Sí? ¿Nosotros qué? ¿Toma? ¿Qué? ¿Qué? ¿No tienes miedo? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 No, 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 no... ¿Qué es eso? 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 A ver... ¡Vamos, me confía en el staff! Demuestra. Demuestra lo que puedes hacer... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡No he vengado...! ¡Ay, pensé que no volverá a aparecer! ¡No, no! ¡No! ¡Venga, hacer amigos! ¡Primera parte! ¡No! 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 Pero... ...ha sufrido un... ...unos grandes daños... ...y al recuperarse... ...han incrementado su poder. Ahora tiene una visión. Ahí tenemos a Cacarotto. ¡Cacarotto! ¡No! 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 no tiene suficiente pero si estaba si estaba en un ataque combinado que me está contando se estaba estaban encadenando un ataque y de repente me lo corta pero qué vices qué vices que me estás juntando no tengo a quién a ver quién va a atacar si estamos solos nada afuera con ellos no me la t a a no que el tomo no 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 para que nos hagan ya jugarás con su hijo y aunque Dodoria no jugaba No, no, miento, miento. Dodoria no llega a jugar con Goku porque juegas con Vegetta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, es el propio ejército de los Saiyan, los que se encargan de enviar a los bebés y todo eso, a los planetas, pues para que digamos se desarrollen un poco y todo eso, pues es realmente quien... ...quien lo envían a la Tierra. Y esa ahí se cruza con... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué pasa? No hay nada, no hay nada. ¿Qué es eso? aquí sigue recordando recordándonos viendo la vida que va a tener un poco goku y no sé si era aquí donde veía o lo veía después cuando goku yo creo que sí llegaba a ver que goku acababa con freezer pero no sé si es cuando lucha contra freezer ahora aquí por ejemplo si hubiera si se hubiera tenido tiempo para curarse los bardos que hubiera tenido luego después una fuerza inmensa pero inmensa si no hace pero si no recuerdo mal aquí creo que tenía un nivel más o menos casi que el que tenía goku antes de llegar a una mesa mientras está entrenando y todo eso cuando llegan a mec tiene más fuerza que va a lo mejor hay más fuerza que tendría cuando lucha contra vegeta bueno pues vamos a dejarlo aquí por hoy ya hemos visto que bardos claramente la sospecha que tenía sobre freezer ya ha quedado confirmado totalmente landon no parece que te cajas y viéndose abandonado por todos los saiyan pues ha decidido por propia voluntad luchar contra freezer porque no queda más remedio si quiere defender o salvar a los saiyan así que nada gente lo dejamos aquí por hoy nos lo vemos en el próximo capítulo con la batalla final así no lo perdáis hasta luego chao chao no lo vemos en el próximo capítulo con la batalla final así no lo vemos en el próximo capítulo y y Gracias por ver el video.